Todo fue alarido y confusión. Aquel 22 de agosto del año 2004, tres hombres enmascarados llegaron al Museo Munch de Oslo, Noruega, para consumar uno de los robos de obras de arte más cuantiosos de la historia. En tan solo 50 segundos, y ante el desconcierto de cientos de turistas y visitantes, los ladrones pudieron extraer dos cuadros de Edouard Munch, La Madonna y la célebre pintura de El Grito, considerada como una de las obras más destacadas del artista y del movimiento expresionista. Valuado en 119.9 millones de dólares por la Casa Sotheby's de Nueva York, El Grito fue realizado en cuatro versiones, dos de ellas exhibidas en el Museo Munch, otra en la Galería Nacional de Noruega y la última, conservada por un coleccionista privado. El Grito muestra a un hombre desfigurado, afligido, devorado por la angustia, un ser adolorido por el sinsentido de la civilización moderna. Solo un loco pudo haberlo pintado, escribió el artista noruego detrás del cuadro, quien nos reveló en su diario que un día caminando con dos amigos, advirtió cómo el cielo se pintaba de rojo, mientras lenguas de fuego asolaban la ciudad. Fue entonces cuando sintió un grito, infinito atravesando la naturaleza. Las obras fueron recuperadas dos años más tarde por la policía noruega.